... Políticos y economistas llevan dándole vueltas años a la idea de encontrar una solución... ...para que la economía crezca, pues bien, Mohamed Delerian, hasta mediados de marzo... ...el consejero delegado de PINCO y afamado inversor de Wall Street... ...tiene la solución, que las empresas abran sus carteras. Dice el economista estadounidense de origen turco que la rentabilidad de las empresas... ...está en o cerca de niveles récord y que las tenencias de efectivo en el sector empresarial... ...han alcanzado máximos históricos. Se puede decir entonces que el sector empresarial vive un gran momento, no visto en muchos años... ...algo que contrasta con la situación que viven muchísimos hogares y estados... ...que todavía tienen que luchar con un excesivo apalancamiento, según Delerian. En esto las empresas podrían ayudar. En lugar de desplegar su abundante efectivo... ...en nuevas inversiones hasta ahora, las empresas han preferido devolverlo en forma de suculentos... ...dividendos a sus accionistas. Y mientras estos se han beneficiado claramente de la falta de voluntad... ...de las empresas por invertir poco, se han beneficiado directamente las economías... ...que luchan por crear empleo y aumentar sus tasas de crecimiento. Por todo ello, dice Mohamed Delerian que si las economías avanzadas quieren prosperar... ...es necesario que la disposición del sector a invertir vaya en consonancia con su considerable cartera.